Estamos en el paraje Llano de Papastla, y aquí lo que ven, producimos la trucha y la criamos. Esto nació desde mi padre Pascanse, mi madre, desde el año 44, que mi padre hizo unos estanques en la parte de atrás de tierra, entonces pues nos hacemos seguido con este proyecto. Entonces es una satisfacción muy padre, más que nada que le estamos inculcando también a nuestros hijos, lo que nuestros padres o mi padre nos enseñaron en su tiempo. Y la verdad pues es un orgullo poder trabajar lo que es la trucha. Esta actividad nos ha ayudado mucho a mí y a mi familia, a mis nietos, a mis hijos, y pues también nos ha ayudado para la comunidad, y en cuestión económica nos ha beneficiado mucho. Con el apoyo que nos ha dado Corena, que nos ha ayudado a mejorar nuestras instalaciones, capacitaciones, cursos, que nos han apoyado y son muy buenos, y es como hemos mejorado y salido adelante. Aquí los esperamos en el rancho Apapastla, para que vengan a comer una rica trucha en el tercer Dinamo, o también pasen con nuestros productores del segundo Dinamo a degustar una trucha. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.